Música Muy buena Wargamer, os voy a mostrar los sets de modulación de Amos Mix que tienen varias utilidades Estos sets principalmente se han creado para facilitar la selección de colores Para crear las distintas tonalidades, iluminaciones o modulación como bien dice de las maquetas Pero claro, también se pueden utilizar para otras cosas y os pueden hacer la vida mucho más fácil Por ejemplo, en el caso aquí del tanque como veis Con estos tonos podéis alcanzar unos colores agradables para la vista Y una modulación efectiva para vuestra maqueta Y como habéis dado cuenta tienen tapones amarillos Eso quiere decir que ya trae incluida la bolita de acero para ayudar a agitarlo Y la verdad que se nota ¿Y qué más podéis utilizar estos botes? Pues por ejemplo, este me gusta mucho para un tono de piel Goblin O sea, queda curioso O incluso tenemos este tono más oscuro que podría ser para los orcos O podríamos utilizar este de aquí Que es un poquito más claro Pero básicamente cogeis la idea Se puede utilizar para distintas cosas Pintar vegetación Este es el rojo pero para pintar cuero viene muy bien Tiene unos tonos muy bonitos No solamente os tenéis que limitar a lo que viene el uso del propio producto Podéis utilizarlo para distintas cosas ¿Y cuáles son estos 5 o 6 que tiene MIG? Pues tenemos por un lado El Dunkelgrau Como pone aquí gris oscuro Esto sería prácticamente los tanques alemanes Unos colores bastante curiosos Y que podrían servirme para hacer por ejemplo piedra y otros elementos más Fácilmente Y seguramente conforme lo vaya usando se me van a ocurrir más usos para este color Y como veis son 4 colores Bueno las cajitas estas Si no me deja a mi hora Mal Son prácticamente muy fácil de abrir Y los botes individuales La iluminación del gris de base Y el grey dark base Vamos que vienen ya incluso Base oscura Base Y Base clara Y iluminación O sea que Tenemos aquí ya todos los colores Indicados O sea mejor Imposible Y así todo Porque la verdad es que está Muy bien Y los propios nombres no va a generar ninguna ¡Ey! Ahora no cierra Ninguna confusión Luego tenemos Que lo vea yo El Olive Drap O sea el color oliva Que puede ser un color muy interesante Tenemos El Red Primer O inclinación roja Que básicamente da unos tonos rojos cálidos Muy bonito ¿Veis? Que también he indicado como aplicarlo Tenemos también el Russian 4BO Que es el color de los tanques rusos Que aunque parezca el mismo Si os dais cuenta Varía ¿Se ve? No es igual Pueden engañar la vista aquí con la cámara y la luz Y por último tenemos El Dunkel Gelb O amarillo oscuro Que más que amarillo Sí, podría ser un amarillo Pero siempre tiene ese ligero toque Verdoso Así que también está Muy bien Yo esto sé Lo voy a utilizar Bastante en los vídeos Tengo Tengo ejércitos de Flame of War Tengo ejércitos de Volation Así que Usar Lo voy a usar Pero también lo aplicaré A otras miniaturas de fantasía Para que veáis el uso Que se le puede dar Para conseguir algunos Que otros efectos O colores más Atípicos En esa miniatura Así que espero que Sigáis viendo nuestros vídeos Y comentadme Sobre todo En qué Podríais vosotros Usar estos tipos de sets O cuáles os gustan En la caja de comentarios Así que ya sabéis Como siempre Dadle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y por supuesto Compartidlo No olvidaros de participar En nuestro sorteo Tenemos una lista De reproducción sorteo Con muchísimos sorteos Donde podéis participar Todo el mundo Además Si sois patrones nuestros Tendréis más posibilidad De ganar los sorteos Nos ayudaréis Económicamente Y tendréis algún Que otro descuentillo En tiendas Cada mes O alguna que otra Chuchería Que intentamos siempre mover Para nuestros patrones Y además De sorteos exclusivos Así que Animaros a participar En los sorteos Si de verdad Queréis ayudarnos Como patrones Para que podamos Seguir los vídeos Nos encantaría Y muchísimas gracias Y sobre todo Comentar en la caja de comentarios ¿Qué os parecen estos colores? ¿En qué podríais utilizarlos? Que a mí eso de verdad Me genera curiosidad Aunque yo ya le estoy dando vuelta Al coco Y tengo varias cosas Que pueden quedar Muy chulas Pero tengo que probar primero Los colores Como quedan En las miniaturas Así que Muchísimas gracias por vernos Y hasta la próxima Nos vemos Wargamer Bye Bye